Bienvenidos a mi canal Las Monedas de Judas. En esta ocasión les traigo la biografía y las profecías de Leonardo da Vinci. Su nombre completo es Leonardo di Serpiero da Vinci y es uno de los máximos exponentes del renacimiento italiano. Leonardo nació en la localidad italiana de Vinci el 15 de abril de 1452. Era un hombre erudito y polifacético. Quizás su faceta más conocida sea la de artista, concretamente la de pintor. Él fue autor de La Gioconda, uno de los diez cuadros más importantes de la historia de la pintura universal. Tras pasar su infancia en su ciudad natal, Leonardo estudió con el cero del pintor florentino Andrea de Berrocio y con el paso del tiempo el discípulo superaría al maestro en talento. La obra pictórica El bautismo de Cristo fue realizada por Andrea de Berrocio en colaboración con Leonardo da Vinci. Su maestro observó que la parte que pintó su alumno atesoraba mayor calidad artística. Al constatar esta evidencia, Andrea de Berrocio no vio a pintar nunca más, indignado al comprobar que su alumno tenía más talento que él. Leonardo da Vinci fue cuotano de otro gran artista de la época, el escultor Michelangelo Bonarroti. Los registros históricos muestran que hubo cierta rivalidad entre ellos. Leonardo da Vinci tenía buen carácter, no se puede decir lo mismo de Michelangelo Bonarroti, que era más uraño y colérico. Su concepción de arte también era distinta, mientras Leonardo da Vinci tenía muy alta estima en la pintura. Para Michelangelo Bonarroti era mejor la escultura y consideraba la pintura un arte secundario, consideraba más meritorio esculpir que pintar. Leonardo da Vinci, además de pintor, también fue escultor, aunque no un maestro en la escultura. Como escultor se cree que Leonardo da Vinci es autor de una serie de bocetos para la confección de unas cabezas en mármol y yeso, obra de seguidores de su maestro Berrocio, sin descartar su participación directa en dichas esculturas. Los investigadores consideran que no se conserva ninguna escultura realizada por Leonardo da Vinci, a excepción de la escultura llamada La Virgen y el Niño Riendo. Pero además de pintor y escultor, Leonardo también fue un gran filósofo de la corriente filosófica conocida como filosofía natural o cosmología, precursora de las ciencias naturales y la física, un gran observador y analista de los fenómenos de la naturaleza. Como científico, Leonardo da Vinci hizo progresar mucho el conocimiento en las áreas de la anatomía, la ingeniería civil, la óptica y la aerodinámica. Leonardo fue anatomista. Su maestro en pintura insistía a sus alumnos que vivían tener conocimiento en la anatomía. Así pues, él terminó realizando numerosas autosias a cuerpos de delincuentes y de animales fallecidos, guardando los dibujos y anotaciones de estos estudios. Como ingeniero e inventor, Leonardo desarrolló ideas muy adelantadas a su tiempo, tales como el helicóptero, una máquina para medir la necesidad de un cable, vehículos y artilugios bélicos, el submarino y el automóvil. Pero muy poco de esos proyectos llegaron a convertirse en realidad, puesto que la mayoría no eran realizables en aquella época. Leonardo da Vinci está obsesionado con conseguir el movimiento perpetuo, y para ello, construyó diversos prototipos de motores de movimiento perpetuo, pero que no se podían considerar como tal, pues que incumplían las leyes de la termodinámica. Otra obsesión que tenía Leonardo da Vinci era fabricar artilugios que permitiesen volar al ser humano como los pájaros. Él creía que las aves impulsaban el aire, hacia abajo y hacia atrás, al mover las alas, con el objeto de soportar el peso y continuar su trayectoria. Como arquitecto y urbanista, Leonardo da Vinci dibujó de forma pormonorizada edificios y también hizo estudios de planificación urbanística. Como músico, le gustaba tocar la lira mientras recitaba poemas, e inventó instrumentos musicales como la viola del organista, el órgano de papel, el órgano del agua, tambor mecánico, y sentía fascinación por el sonido de las campanas, lo que le llevó a construir un campanólogo. Como poeta nos dejó una serie de poemas muy cortos, y como botánico, Leonardo desarrolló interés por la flora y los árboles, estableció leyes de atracción solar sobre la excentricidad de los tallos de las plantas y el cambio de las hojas. Leonardo da Vinci falleció en la localidad francesa d'Amboise el 2 de mayo de 1519, a la edad de 67 años. Algunos investigadores atribuyen su longevidad, bastante notoria para la época, a que él se cuidaba, por ejemplo, él era vegetariano, y también era un hombre muy vital, con inquietudes y capacidad de hacer frente a las adversidades. A su fallecimiento, su legado quedó en manos de su discípulo, Francesco Melzi, que heredó sus pinturas, diseños y proyectos. En cuanto a sus profecías, Leonardo da Vinci no era un psíquico vidente, como lo pudiera ser Aloysio Meijer. Él era un visionario, como lo fue el escritor francés Jules Verne, un hombre adelantado a su tiempo. Como el propio Leonardo da Vinci dijo una vez, hay hombres que ven, otros que ven lo que se les muestra, y otros que no ven. Leonardo da Vinci realizó varias predicciones sorprendentes en base a la prospectiva, que viene a ser la rama de la futurología que realiza predicciones de cómo será la sociedad y cómo se desarrollará en un futuro, gracias a un análisis basado en sus conocimientos en diferentes campos. Las predicciones que van a escuchar están sacadas de un libro que está escrito en italiano y son las siguientes. Veo a Cristo crucificado y vendido, y de nuevo también veo martirizados a los santos, imágenes, quizá pinturas, hechas por malos artistas. El agua de los mares se elevará sobre la cima de los montes, hacia el cielo, y caerá sobre la morada de los hombres. Nubes, lluvias. Los hombres arrojarán al caminar sus propias provisiones. Probablemente se refiera a la siembra de la tierra. Los hombres se darán los unos a los otros desde los más lejanos países y se responderán. Pudiera referirse a las cartas, quizá al teléfono o a lo mejor a internet. ¿Qué es lo que se llama? Ciertos hombres verán con alegría destruir y romperse la obra de sus propias manos. Los zapateros. Los animales de cuatro patas dispondrán de grandes tesoros y riquezas, y se los llevarán a diversos lugares. Las mulas de carga. Se escuchará en muchas partes de Europa instrumentos de diversos tamaños, sonando con varias armonías, con gran fatiga para aquellos que los oigan de más cerca, cascabeles en las mulas de tiro. Renacerán los hijos de Herodes. Los hijos inocentes serán arrancados de sus nodrizas y perecerán a manos de hombres crueles que los degollarán, los cabritos. Y vosotros, ciudadanos de África, veréis a vuestros hijos degollados, en sus propias casas, por animales de vuestro país, muy crueles y rapaces, los ratones y los gatos. Todos los hombres caminarán en el hemisferio en un instante. Interpretación. Todo punto terrestre es divisible. Todos los hombres se hablarán, se tocarán, se abrazarán, estando los unos en un hemisferio y los otros en el otro, y comprenderán sus respectivas lenguas. Muchos serán los que engorden con suelo caerse, las bolas de nieve. El agua caída de las nubes, todavía en movimiento sobre el borde de las montañas, se detendrá por largo tiempo, sin hacer movimiento alguno, y luego caerá sobre muchas y diversas provincias, embalses y riesgo artificial. Se verá todos los elementos mezclados y confundidos, en una inmensa revolución, precipitarse hacia el centro del inundo, o hacia el cielo. Las partes meridionales se proyectarán con fuerza hacia el frío norte, otra vez desde el oriente hacia el occidente, y también del uno a otro hemisferio, las tormentas. Las obras humanas se convertirán en la causa de la muerte humana, medios ofensivos. Los enterrados saldrán de sus sepulturas, y por medio de feroces movimientos, expulsarán del mundo a innumerables criaturas humanas, el hierro y otros metales utilizados para fabricar medios ofensivos, letales. Por medio de las estrellas, los hombres se moverán rápidamente y se convertirán en seres parecidos a los más veloces animales, las espuelas. Saldrá de debajo de la tierra una cosa que, con espantoso ruido, aturdirá a los que allí se encuentren, y por la fuerza de su soplo, demolerá castillos y ciudades, la pólvora. Los grandes peñascos de los montes arrojarán tal fuego que con el quemarán las maderas grandes y numerosos bosques, y muchos animales, feroces y domésticos, el pedernal de los fusiles. Gracias a la piedra y al fuego, se tornarán visibles las cosas que antes no lo eran, el yesquero. Veremos a los huesos de los muertos cambiar, mediante un rápido movimiento, la posición, la fortuna de quienes lo muevan, rodados de juego. Veremos a los mismos que pasan por tener mayor juicio y experiencia, buscando y rebuscando ávidamente la cosa de la cual tienen menos necesidad, los avaros. El cuero de los animales será causa de gran agitación entre los hombres, que se lazarán unos contra otros, con grandes gritos y juramentos. La pelota y los jugadores. El momento llegará en que ninguna diferencia existirá entre los colores, porque todos se volverán negros. La noche. Nacerá de un humilde principio que aumentará con gran rapidez. No estimará ninguna de las cosas creadas, porque mediante su virtud tendrá el poder de transformar la esencia de las cosas en otra diferente, el fuego. Veremos las formas e imágenes de hombres y animales siguiendo a estos hombres y animales, a cualquier parte a que se dirijan. Y estas formas harán los mismos movimientos que el hombre, pero lo verdaderamente admirable será la variedad y el tamaño que tales formas tomarán, las sombras. Los cuerpos sin alma se moverán por sí mismos y transportarán innumerable cantidad de fallecidos, tomando la riqueza de los vivos circundantes, los árboles muertos con los que se hacen los barcos. Se verá a los árboles del monte Tauro y del Sinaí, de los Apeninos y del Atlas, atravesar el aire de oriente a occidente, y de Aquilón a el mediodía, para transportar muchos seres humanos. ¡Oh, cuántos augurios, cuántos fallecidos, cuántas separaciones de amigos y de parientes, cuántos de ellos no volverán a ver su provincia ni su patria, falleciendo insepultos, dejando sus huesos esparcidos por diversos lugares del mundo, los navíos! Los potentes toros con sus feroces cuernos defenderán las luces contra la impetusidad del viento, las linternas de asta. Los animales volátiles sostendrán al hombre con sus propias plumas, los colchones de plumas. El bosque engendra hijos que se convertirán en la causa de su fallecimiento, los cabos de las hachas. Muchos pueblos junto con sus hijos nacerán en oscuras cavernas y allí, en ese lugar tenebroso, comerán ellos y sus familias durante mucho tiempo, sin ninguna luz artificial o natural, las hormigas. Los muertos saldrán de sus sepulturas, transformados en seres volátiles, que se darán a los otros hombres, robándoles el alimento de sus propias manos y sus propias mesas, las moscas. Veremos a las cabras llevar el vino de las ciudades, las odres. En todas las ciudades, países, castillos y casas, movidos por la necesidad de comer, se verá a los hombres sacar su propio alimento de la boca sin que éste pueda defenderse, el horno. Multitud de futuros franciscanos, dominicos y meditinos, son los monjes católicos, comerán lo que ya antes fue comido y permanecerán muchos meses sin poder hablar, los niños de pecho. Los hombres caminarán sin moverse, hablarán con los ausentes y escucharán a quienes habrán hablado, el sueño. Se verá a hombres tan cobardes que permitirán que otros triunfen a causa de sus males, que se enriquezcan con la pérdida de su verdadera fortuna, es decir, de su salud, los médicos. Y como la juventud femenina no puede defenderse de la lujuria, de la rapacidad del hombre, ni por la vigilancia de los padres, ni por muros y fortalezas, tú verás llegar el tiempo en que el padre y los demás parientes de la joven pagará muy caro a aquel que quiera dormir con ella, aunque ésta sea rica, noble y muy hermosa, la dote. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a mi canal, dale like, activa la campanilla para recibir notificaciones, puedes seguirme en las redes sociales y leer mis blogs. También puedes colaborar en este proyecto. Te dejo los enlaces en la descripción. Un saludo y hasta pronto.